Ya lo ves, sigo vivo a pesar de tu mala fe Sigo aquí dando rata, aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de macrata, pálido, ojerosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien Y en cambio tú, de veras que te beso a tal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Anda al mar, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, yo sigo en pie Y seguimos de pie Y eso es, la gema norteña Y sigue Ya lo ves, sigo vivo Con la misma fila de optimismo Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te beso a tal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Anda al mar, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, yo sigo en pie Música 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 Música